Todo comienza muy bien Siempre digo, por supuesto, que luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar, no Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos Yo no merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo, todo está perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Por eso anda, te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Como dice, ven, ven Amigos Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se llaman a las dos de la mañana Ni duermen en la misma cama Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se miran con ternura No se besan con pasión Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Yo siento mucho corazón Porque los amigos no se hacen el amor Rezo, anda y ve Inventa otra palabra Porque esa ya no te la creo Amigos no, por favor Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día, gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso anda, ve Inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor 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 Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor Amigos no, por favor 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 Gracias por ver el video.